El sueño de una noche de verano en la noche de San Juan. Porque es en esa noche tan especial cuando se desarrollan las aventuras de los diferentes personajes. Porque estamos en verano. Y lo que verán más que una realidad será un sueño. Su sueño, nuestro sueño, donde mitos griegos y celtas chocan sus manos. Donde historias de amor chocarán con un grotesco sainete que es la magia del teatro. Y ya sin más dilación, señoras y señores, niñas y niños, que comience la función. ¡Gracias!